El ex aspirante a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, Sergio Benítez Suárez, exigió al Blanqueazul realizar nuevamente el proceso interno en el que salió ganador el diputado local, Óscar Escobar Ledesma. Lo anterior, tras diversas acciones poco claras, aseguró. Nosotros solicitamos que el diputado Óscar Escobar nunca debió haber participado o nunca debió permitírsele participar en el proceso, toda vez que el reglamento es muy claro. El artículo 52, en el inciso C, menciona que al momento de registrarse, quien ostente un cargo público, sea de elección o de designación, debería pedir licencia. Benítez Suárez aseguró que la molestia sí existe dentro de la militancia del PAN, principalmente por la violación de las normas del partido. Cuando no hay certeza en la aplicación de normas, eso es lo que ha orillado a muchas personas a retirarse del partido. El panista llamó a que se le respeten sus derechos políticos dentro de Acción Nacional. Es por ello que como militantes de Acción Nacional exigimos a las autoridades partidistas y órganos de impartición de justicia en materia electoral se respeten nuestros derechos, pedimos respuesta ante esta injusticia y pedimos un pronunciamiento oportuno y ajustado al derecho que nos asiste. En dado caso de no darle la razón, Sergio Benítez Suárez se aseguró no ha visorado su posible salida del partido. Con imágenes de César Carvajal, Felipe Bárcenas, Noti Video.